para grabar. En esta página número 19, utiliza las diferentes colores, pinta los conjuntos del conjunto E. El conjunto E va a ser conjuntos universales en este caso. Entonces, necesito que saquen tres colores distintos, que no sean negros. Sí, porque el negro no se va a ver si lo colorean. Puede ser cualquier color que sea alegre. Un verde, un azul, un amarillo, un anaranjado, un dorado, el que quieran. Pero aunque no sea negro, ¿por qué? Si no, no se va a ver ahí. Muy bien. Entonces, niños, el conjunto S. El conjunto S dice conjunto de números pares mayores que 10 y menores que 40. Vamos a colocar aquí en el pizarro cuáles son los números pares que son mayores que 10 y menores de 40. para que ya tengamos bien en claro cuáles son los elementos del conjunto S. ¿Sí? ¿Sí, madre? En el conjunto S, niños, vamos a sacar los elementos ahorita que corresponden al conjunto S. Dice, números pares que sean más grandes que 10, pero que no se pasen de 40. ¿Cuáles son los números pares que son mayores que 10, pero que no se pasan de 40? ¿Cuáles son los números pares que van arriba del 10? Después del 10, ¿qué número par sigue? 11. En el 12, ¿bien? En el 11 no está. Después del 14, después 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38. En el 40 ya no, porque dice que tienen que ser menores que 40. Entonces, niños, ese es el conjunto universal que tenemos en este momento. Los números pares que están en medio de 10 y de 40. ¿Sí? Solo los números pares. Por eso porque no incluimos al 11, ni al 13, ni al 15, porque recuerden que para que sean números pares, tienen que terminar en 2, en 4, en 6, en 8 o en 6. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos a ver cuáles de estos conjuntos que tenemos en el libro son subconjunto del conjunto universal. El conjunto A. ¿Sabes? Que dicen 11 y 39. 11 y 39. A ver, niños, estos elementos que tiene el conjunto A, ¿los saqué del conjunto universal? No. El 11 y 39 no los saqué de aquí. No, no los sacó. Entonces, voy a decir que este conjunto A no está contenido en el conjunto universal. Pero esto no lo tienen que colocar ustedes. Solo se los estoy explicando para que entiendan mejor lo de la contención. Entonces, este conjunto no lo vamos a pintar ahí en el libro porque ese conjunto no está contenido en el conjunto universal. ¿Sí? ¿Por qué no está contenido? Porque ninguno de estos elementos salieron del conjunto universal. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente conjunto que tenemos en el libro. Tenemos el conjunto C. El conjunto C tiene los siguientes elementos. Tiene el 30, el 32 y el 38. Muy bien. Niños, 30, 32 y 38 son elementos que salieron del conjunto universal. Sí, bien dicho. Todos, todos salieron del conjunto universal. Cuando veamos el subconjunto, tenemos que fijarnos que todos los elementos que tiene el subconjunto hayan salido del conjunto universal. Entonces, el 30 salió del conjunto universal. El 32 también y el 38 también. Entonces, como todos los elementos del conjunto C salieron del conjunto universal, entonces ahí es que vamos a decir que el conjunto C está contenido en el conjunto S. Entonces, nosotros ahí sí lo vamos a colorear. Muy bien. Lo colorean de cualquier color que ustedes quieran. El conjunto C. Porque ese sí está contenido. Recuerden que solo los que estén contenido son los que vamos a colorear. Entonces, el conjunto C sí lo vamos a colorear ahí. Coloreo. Muy bien. Después del conjunto C, ¿qué es el conjunto E? ¿Qué es el conjunto E? ¿El conjunto E está contenido en el conjunto E? Sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos del subconjunto E salieron del conjunto universal. árbol. Entonces, como todos los elementos de este su conjunto salieron del conjunto universal, vamos a decir que el conjunto E está contenido en el conjunto E. Como está contenido, también lo vamos a pintar, ¿Sí? Y ahí vamos. Ahora, nos toca el siguiente, que es el conjunto G. Andrés, tiene que tener elementos. Tiene el 22, el 26 y el 3. 22, 26, 30. Ahora aquí, niños, tenemos el número 22, el 26 y el 30 en el conjunto G. Podemos ver que todos los elementos del conjunto G también salieron del conjunto universal. Miren. Todos salieron del universal. Entonces, como todos los elementos del conjunto G salieron del universal, ¿Qué vamos a decir? Que también. Que está contenido. Entonces, lo tenemos que pintar. que va a estar contenido en el conjunto S. Luego, tenemos, niños, el conjunto I. Pero en el I pasa algo que no pasa en el conjunto C ni en el E ni en el G. En el conjunto I tenemos un cero, salud. Dos y un cuatro. Si se dan cuenta, niños, entonces, el conjunto I también es de números pares. Pero, ahora les pregunto, ¿Los elementos del conjunto I salieron del conjunto universal? No. No. No, porque son pares, pero estos pares son menores que diez. Y el conjunto universal solo agarraban los pares que eran mayores que diez y menores que cuarenta. Entonces, como el cero, el dos y el cuatro no salen del universal, vamos a decir que el conjunto I está o no está contenido en ese. No está contenido. Muy bien. No está contenido. Por último, el conjunto K que tiene los números quince, veinte y veinticinco. Quince, veinte, veinticinco. Niños, en el conjunto K tenemos un elemento que sí sale del universal y dos elementos que no salen del universal. Los elementos que no salen del universal no existen. Y el que sí salen del universal es el que sale del universal. Pero, recuérdense, en la relación de contención solo se va a dar cuando todos los elementos del subconjunto hayan salido del universal. Así que en este caso, como no todos los elementos del conjunto K salieron del universal, nosotros no podemos decir entonces que el conjunto K está contenido en ese. No está contenido. Porque a pesar de que hay un elemento que sí salió de aquí, los otros no saben de dónde salieron. Entonces, no puede estar contenido en el conjunto S porque estos dos elementos no salieron de ahí. ¿Estamos? Entonces aquí tendríamos que colocar el conjunto K hay que ser en ese. Ahí se ve. El conjunto K no está contenido en el conjunto S. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco lo vamos a pintar. ¿Cuáles eran los únicos que teníamos que pintar entonces? El C, el E y el G. Muy bien. Esos tres eran los que tenían que colorear. Ya que cuando llegamos a niños, ahora vamos a ver el número dos. Voy a borrar aquí porque aquí solo tenían que colorear. Entonces yo espero que ya hayan coloreado. Muy bien. Solo dice esto así porque quería que me entendieran bien y por si no me habían entendido cuándo es que se da la contención y cuándo es que no. ¿Sí? Muy bien. Entonces niños, ahora acá en la serie dos dice establece la relación de contención entre cada pareja de conjuntos que se indica. Anota si son conjuntos intersecados o ajeno. No es difícil. Tenemos tres conjuntos. Nos voy a colorear el conjunto A que es de números dígitos. Pero en lugar de escribirlo de forma descriptiva, escribamos cuáles son los números dígitos. Así no lo tenemos igual que en el... ¿Cuáles son los números dígitos, niños? cero, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ese es el conjunto A que nos están dando aquí en esta serie. El conjunto B es un número natural menor que diez. O sea, que si es un número natural menor que diez, en el conjunto debemos colocar todos los números que sean más pequeños que dieciocho. ¿Verdad? Es dieciocho, perdón. Entonces, vamos a colocar todos los números que sean más pequeños que dieciocho. ¿Cuáles son los números que son más pequeños que dieciocho? cero, cero, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, doce, trece, doce, quince, dieciséis, y diecisiete. Son los números naturales menores que dieciocho. Muy bien. Y el conjunto C dice, conjunto C es cuatro, catorce, dieciséis, y dieciocho. El conjunto C lo voy a colocar aquí también para que tengamos bastante espacio de serie. Doce, catorce, dieciséis, y dieciocho no me comí ningún número de los que están ahí. ¿No? Muy bien. Estos son los tres conjuntos que tenemos en esta serie. Entonces, vamos a ver qué es el contenido en Chile. Vamos a empezar por el conjunto A con el B. que el conjunto A está contenido en B, o sea, que todos los elementos del conjunto A se encuentran dentro del conjunto B. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, vamos a colocar una C o una C con una realidad. Una C. Una C. Bien, para decir que el conjunto A sí está contenido en B. ¿Por qué? Porque recuérdense que para que un conjunto esté contenido en otro, todos sus elementos tuvieron que haber salido del otro conjunto. Y si se dan cuenta, todos los elementos del conjunto A salieron de aquí. Y todos se repiten hasta el nuevo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿Qué es el conjunto que es el conjunto de contención con el diseño o con la creación? ¿Cotención se va a llamar cuando todos los elementos de un conjunto se repitan en otro? Intersecados van a ser los conjuntos donde solo algunos elementos se repiten y ajenos cuando ningún cuando ningún elemento se repita. Entonces, aquí, niños, vamos a colocar en la línea contención son, hay contención de conjuntos. ¿Son conjuntos ajenos o son conjuntos intersecados? ¿Qué dicen ustedes? Les repito, contención cuando se repitan todos los elementos. Intersecados cuando solo se repitan algunos. y ajenos cuando no se repita ninguno. Entonces, ¿qué es esto? Contención, intersección o conjuntos ajenos. Contención. Intersección porque se repitan todos. Aquí hay una contención, eso vamos a colocar entonces en la línea. Aquí hay una contención porque todos los elementos de A se encuentran en el conjunto B. Sí, muy bien. ahora niños vamos con el C y el A. El conjunto C está contenido dentro del conjunto A, o sea que todos los elementos del conjunto C salieron del conjunto A. Luzix no. ¡Oh! Entonces, ¿qué vamos a colocar? El conjunto en sí. Con una raíz de encima, muy bien. Ahora niños, les pregunto, aquí, ¿se repite algún elemento, se repiten todos o no se repite ningún elemento? El conjunto es ajeno. No se repiten ninguno. Entonces, ¿qué van a ser? ¿Contención, intersección o son cómodos ajenos? Ajeno. Ajeno. Muy bien, porque no se repiten ninguno. Entonces, aquí son ajenos. Excelente. Ahora niños, el B dice que se está contenido en el conjunto C. Niños, todos los elementos del conjunto B salieron del conjunto C ¿Qué? No. No. ¿Ustedes que no van a colocar? Sí. No. No sé conmigo. Niños, es imposible que el conjunto B esté contenido en el conjunto C. Exacto. Y además, el conjunto B tiene más elementos que C. Entonces, el conjunto B jamás va a estar contenido en C por el simple hecho de que el conjunto B tiene más elementos que C. ¿Sí? Bien. Ahora aquí niños, ¿se repiten algunos elementos o no? ¿Qué tipo de conjunto son? Intersecados. Muy bien. Recuerden, contención cuando se repiten todos. Intersecados cuando se repiten algunos y aquellos cuando se repiten ninguno. ¿Sí? Ahora, niños, que si el conjunto B está contenido o no está contenido en el conjunto A. ¿Qué dicen ustedes? ¿El B está contenido en A? Sí. No, teacher, B tiene más. El conjunto B está contenido en A. O sea, todos los elementos del conjunto B salieron del conjunto A. No, no, no. Porque el conjunto B es más grande. Un conjunto más grande jamás puede estar contenido en uno más pequeño. Y como el conjunto B tiene más elementos, jamás va a estar contenido en A porque A tiene menos elementos. ¿Sí? Entonces acá B no puede estar contenido en A porque B tiene más elementos que A. Pero ¿Qué hay elementos que se repiten? ¿Qué hay elementos que se repiten en el conjunto sobre ellos? Intersecados. Intersecados. Muy bien. Solo son conjuntos intersecados porque tienen algunos elementos en común. Pero el conjunto B no pudo ser contenido en A porque el conjunto B es más grande. Tiene más elementos que A. Ahora el conjunto B dice A que está contenido o no está contenido en C. Lo voy a poner aquí en A. ¿El conjunto A está contenido en el conjunto C? No. No. Ningún elemento de A salió de aquí. Entonces no puede estar contenido. ¿Verdad? ¿Se repite algunos elementos o no se repite ninguno? No. 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 Y por último tenemos la respuesta de que el conjunto C está contenido en el conjunto B. No. Sí, teacher, está contenido. Sí. No. El 12 salió de B. Ah. El 14 salió de B. El 16 salió de B. El 18 salió de B. Exacto. Entonces, ¿el conjunto C está contenido en B? No. Porque no todos los elementos del conjunto C están dentro del conjunto B. No todos salieron de B. Entonces, son solo conjuntos intersecados, muy bien, porque se repiten algunos elementos. Muy bien. Entonces, así terminamos esa serie. Ya solo nos falta la última, la serie de número 3. ¿Ya todos copiaron esta? Muy bien. Entonces, niños, la serie número 3, en lo que leo las instrucciones, los que no han terminado, pueden terminar ahí de copiar. Ya, Tichel. Toma como referencia los conjuntos de enseñanza. Ya, profe. Y utiliza las actividades. Muy bien. Entonces, vamos a borrar aquí. Ok, ya necesitamos el espacio. Entonces, veamos. Los números naturales son infinitos. O sea, los números que agarraron a partir del cerro, contando de 1 a 1 hasta el infinito. Entonces, los números naturales son infinitos, ¿verdad? No podemos escribir aquí cuáles son, porque son infinitos. Luego, los números dígitos sí sabemos cuáles son, que son del 0 al 9, ¿verdad? Tenemos los números pares que también son infinitos. A partir del 2, de 2 en 2, hasta el infinito, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, y hasta el infinito. Los números impares también son infinitos. Y los números múltiplos de 5 también son infinitos. ¿Sí? Por eso no los voy a escribir acá. Porque es imposible. No podemos escribir todos esos conjuntos. Son demasiado grandes. Entonces. Exactamente. Y aún así nunca se nos diría. No, 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 no hay niña. Dice. Escribe dos conjuntos ajenos y explica por qué. A ver, niños. De estos conjuntos que nos dieron, ¿cuáles son ajenos? O sea, que no se repite ningún elemento entre dos de estos conjuntos. Aquí hay dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. ¿Cuáles son esos dos conjuntos? De los cinco que nos dieron. La C y la D. La C y la D. Muy bien. El conjunto C y el conjunto D. ¿Alguien me puede decir por qué? El conjunto D y el E. Muy bien, Daniela. Daniela ya nos dijo el por qué, niños. El C y el D son ajenos. Colóquenlo ahí. ¿Por qué? Porque unos terminan en dos, cuatro, seis, ocho y cero. Y los otros terminan en uno, tres, cinco, siete y nueve. O sea, que nunca se va a repetir ningún elemento entre los números pares y los números impares. ¿Sí? Entonces vamos a escribir lo que les voy a colocar aquí. Por si nos escriben. El C y el D porque los números pares terminan en dos, cuatro, seis, ocho y cero. Y los impares. En uno, tres, cinco, siete y nueve. O sea, niñas, que nunca va a haber un número que sea par e impar al mismo tiempo. Jamás. Por eso es que los números pares e impares son ajenos porque nunca se va a repetir ningún elemento. Los números pares van a ser unos y los impares van a ser otros totalmente diferentes. Nunca va a haber un número que pueda ser par e impar al mismo tiempo. Muy bien. Muy buena respuesta, Daniela. Ya tenemos la respuesta de la primera. El conjunto C y el D porque los números pares terminan en dos, cuatro, seis, ocho y cero. Y los impares en uno, tres, cinco, siete y nueve. Muy bien. Cuando hayan terminado de copiar ahí me avisa. Muy bien. La de a la par, niños, dice ahora. Crea un conjunto que sea intersecado con el conjunto de números impares. ¿Qué son conjuntos intersecados? Lo acabamos de ver en la serie anterior. ¿Qué eran los conjuntos intersecados? Muy bien, Anita. Los conjuntos que tenían algunos elementos repetidos en común, ¿verdad? Entonces, ¿qué conjunto podríamos crear para que repita algunos elementos del conjunto D, que son los números impares? ¿El D con la E? ¿Algunos números naturales? No, aquí no tenemos que comparar ninguno, Alex, sino que tenemos que crear nuestro propio conjunto. O sea, tenemos que crear nuestro conjunto F. Pero dicen que el conjunto que vamos a crear aquí, tiene que tener algunos elementos del conjunto D, pero no todos, porque dice que tiene que ser un conjunto intersecado. Entonces, quiere decir que vamos a usar algunos elementos del conjunto D, pero no todos. El de dígitos ya existe. Entonces, ¿cómo podríamos colocar nada más? A ver, hacemos un conjunto utilizando algunos elementos del conjunto D. A ver, Mariory. Pero, o sea, tenemos que crear el conjunto, o sea, que no esté ahí en el libro. Tiene que ser uno diferente. ¿Y ser múltiplos de tres? Los múltiplos de tres. Muy bien. Ese conjunto es nuevo y solo va a repetir algunos elementos de los números impares, porque no todos los múltiplos de tres son impares. Muy bien. Entonces, eso está excelente. Múltiplos de tres. Sí. Este conjunto F iría en el segundo cuadrito, el de la parte que acabamos de hacer. Recuerden, si a niños, que conjuntos intersecados se les llama cuando se repiten algunos elementos con otros. Entonces, si el conjunto D era de números impares, al crear un conjunto F, teníamos que buscar un conjunto donde se repitieran algunos números impares, pero no todos los elementos fueran los impares. Por eso, Fabián, si te digo múltiplos de tres, porque los múltiplos de tres llevan un impar y un par, un impar y un par. Tres es impar, pero el seis es par. Después viene el nueve, que es impar, y después el doce, que es un número par. Entonces, solo se repiten algunos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, niños, inventa un conjunto numérico que sea subconjunto del conjunto B. A ver, ¿qué subconjunto podemos sacar de los números dígitos? Saquemos un subconjunto. Dice que tenemos que sacar un subconjunto del conjunto B. Y el conjunto B es números dígitos. Entonces, ¿qué subconjunto podríamos sacar del conjunto B, que es números dígitos? Dijimos que un subconjunto es un conjunto más pequeño que el conjunto universal. Entonces, si en este caso el conjunto B va a ser nuestro universal, que son los números dígitos, ¿qué es un conjunto podríamos sacar del conjunto B? Cualquiera que me digan, ¿está bien? No tengan miedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Números pares menores que diez, puede ser. O uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis también. O sea, niños, aquí hay muchas posibilidades. Recuérdense que los números dígitos son los que van desde el cero hasta el nueve. Entonces, si yo les pido que saquen un subconjunto con los números del cero al nueve, solo van a agarrar algunos números, ¿sí? O sea, yo puedo agarrar solo los números pares que están entre el cero y el nueve. ¿Cuáles son los números pares que están entre el cero y el nueve? El cero, el dos, el cuatro, el seis y el ocho. Números naturales menores que cinco podría ser. Porque números naturales no porque se pasarían de diez. Y como ahorita tenemos que sacar un subconjunto de los dígitos. Entonces, no nos podemos pasar de nueve. ¿Ya? Entonces, los números dígitos son del cero hasta el nueve. Entonces, un subconjunto de los números dígitos podrían ser solo los números dígitos que son pares. Y otro subconjunto podría ser los números dígitos que son impares. Y otro subconjunto podría ser dos, cuatro y seis, nada más. Otro subconjunto podría ser nada más uno, dos y tres. ¿Ya? O sea, agarrar solo algunos elementos del conjunto universal para crear subconjuntos, ¿sí? Eso lo vimos ayer. Para crear un subconjunto solo tengo que agarrar algunos elementos del conjunto universal. Entonces, si el conjunto universal eran los números dígitos, o sea, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, para crear un subconjunto. De ese conjunto solo agarro algunos elementos. ¿Ya? Muy bien. Ahora dice, responde, ¿cuál es el conjunto del que todos los demás son subconjuntos? A ver, niños, de los cinco conjuntos que tenemos en el libro, ¿cuál es el único conjunto que tiene todos los elementos de los demás conjuntos? El N. El de números naturales. ¿Bien? N, números naturales. Números naturales. Es el único conjunto de donde, que puede contener, perdón, a todos los demás. O sea, de los números naturales salen los dígitos, salen los pares, salen los impares, y salen los múltiplos decímetros. Entonces, el único conjunto que contiene a todos los demás es el conjunto N. Muy bien, niños, con eso terminamos nuestra clase de matemáticas. Entonces, por favor, niños, los que están en casita, me envían foto únicamente de la página 19. Hoy no les queda tarea, ¿sí? Buenas noches, adiós. Buenas noches, niños, feliz día. Buenas tardesitos en la clase de formación ciudadana. Adiós, tichet. Adiós.